¡Echa la cabeza! ¡Echa la cabeza! La policía desarticuló una banda dedicada presuntamente al robo de domicilios en el sector norte de la capital. Se encontró un combo con el cual forzaban las seguridades, violentaban las mismas e ingresaban los inmuebles. Y para someter o intimidar a las víctimas, tenían cinta adhesiva, correas plásticas que las utilizaban como esposas, así como también gas, pimienta, con lo cual neutralizaban a sus víctimas. En el operativo denominado tumbapuertas fueron detenidas ocho personas, tres colombianos y cinco ecuatorianos, cuatro de ellos con antecedentes penales. Son ubicados los integrantes de este grupo organizado en circunstancias que se aprestaban presuntamente a cometer el asalto y robo a mano armada bajo la modalidad de atraco a un inmueble. Los sujetos se movilizaban en dos vehículos y tenían en su poder varias armas de fuego. Un vehículo particular, marca Chevrolet modelo Aveo, y un vehículo automóvil tipo taxi. Luego del registro correspondiente se le encontraron dos armas de fuego, una pistola marca Glove y un revólver calibre 38. Tras la audiencia de flagrancia, se dictaminó prisión preventiva para los imputados, quienes permanecerán en el centro de detención provisional mientras dure la instrucción fiscal. Tras la audiencia de flagrancia, se dictaminó prisión preventiva para los imputados, quienes permanecerán en el centro de detención provisionales, Tras la audiencia de flagrancia, se dictaminó prisión preventiva para los imputados, quienes permanecerán en el centro de detención provisionales,